Beto 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 Compañero, con esto que el peronismo está peleado La cosa es una papa Una noche pegamos afiche de Narváez Al otro día, de Scioli Después yo lo llamo Y le digo a de Narváez Que barbaridad Nos están tapando todos los afiches Hay que volver a pegar Compañero Y ahí nomás, le cobro otra tanda Después voy Y le hago lo mismo a lo de Scioli Y así, le cobro a los dos Papá, a Río Revuelto Ganancia de Bartolito Que bonito, ah